Quiero decir que hoy nosotros intervenimos en esta comunidad del Pino Bajalón. ¿Cómo lo hicimos? Trayendo operativo de ventas populares a bajo precio. Quiero agradecer al gobierno del presidente Luis Abinader y la persona de su director de INESPRE, Iván Hernández. Para mí me pido un fuerte aplauso. De igual manera, trajimos mis amigos de Senasa. ¿Qué hicimos con Senasa? Seguros médicos gratis a todo aquel que no tenía en el Pino Bajalón. Entonces nos merecemos un fuerte aplauso para Santiago Asinti, director de Senasa. ¡Que se sienta! ¡Que se sienta!